Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentan Noticias 21. Muy bienvenidos, aquí comenzamos la entrega informativa preparada a esta hora de la jornada por nuestro departamento de prensa. Vamos a revisar el mundo de las noticias que pasamos a detallar después de los siguientes titulares. Una nueva jornada de movilización y vivió en la capital de la provincia de Ñuble. Dirigentes hablaron de la tosudez del gobierno. Los trabajadores del cementerio municipal iniciaron también paralización por no pago de bonos. Todo listo para una nueva versión de la fiesta del vino y el aniversario que se viene en la comuna de Portezuelo. El doctor Carlos Hernández anunció que buscará una diputación en el proceso eleccionario del próximo 2017. Y vamos de inmediato a conocer el detalle de las informaciones. Por 48 horas más se mantiene el paro de los funcionarios del sector salud, del sector educación, del sector público en general, debido a las demandas por un reajuste. Mientras el gobierno amenaza con poner el 3,2% esta vez con apoyo de la oposición en el tapete para que sea ley, los trabajadores argumentan que hay cero diálogo y culpan al gobierno de esta intransigencia y a este recrudecimiento de la, en este caso, movilización que se ha generado durante varios días en forma reiterada en este año 2016. El presidente o el representante de la ANEF, Jorge del Pozo, entregó antecedentes en las últimas horas aquí en Canal 21, refiriéndose un poco a esta situación que enfrentan los trabajadores del sector público. Bueno, esta situación es evidente que no la buscamos los empleados públicos. Hace ya bastantes días atrás tuvieron la gran oportunidad de aprobar un 3,2% y con los bonos como estaban. Sin embargo, el gobierno y los parlamentarios de la nueva mayoría no se pusieron de acuerdo y rechazaron esa solicitud, esa propuesta de parte del ministro de Hacienda y eso gatilló en todo lo que está ocurriendo hoy día. Evidentemente que como empleados públicos lamentamos profundamente lo que está ocurriendo. Nosotros lo que queremos hoy día con urgencia es volver a atender a nuestros usuarios. Sin embargo, hoy día vemos la intransigencia, la tozudez de un ministro que evidentemente hoy día tiene un gallito con los empleados públicos y donde los únicos que pierden son los millones de chilenos que se atienden diariamente en nuestros servicios. Así que estamos preocupados. Hay un llamado de 48 horas que se puede extender a 72 si es que no hay ningún tipo de señal de parte del gobierno. Nosotros hemos bajado nuestras pretensiones un 7.5, un 4% dando una señal que sí queremos llegar a un acuerdo. Sin embargo, el gobierno nos ha movido el 3.2 desde el segundo día de negociación. Así que cuando hay concordancia, cuando hay voluntad, cuando hay ánimo de diálogo, las personas tienen que conversar. Y aquí los números dicen que no hay una escucha activa de parte del gobierno, no quiere llegar a un entendimiento. Y hoy día lamentablemente nos tiene esta situación incómoda que los empleados públicos. No buscamos, ni perseguimos, ni nos gusta. Sin embargo, es la única posibilidad que tenemos para ir mejorando nuestra renta o al menos en esta oportunidad actualizar lo que ganábamos el año pasado con el IPC acumulado para este año. También hoy día nos damos cuenta y le envío un saludo a todos los compañeros que trabajan en Sodima, que también estos empleadores hacen lo mismo que el gobierno, no escuchan, contratan nuevas personas, los tienen en la calle, y no quieren llegar al entendimiento, el reajuste es absolutamente insuficiente. Así que como empleados públicos nos hacemos carne de lo que están viviendo ellos y les extendemos un abrazo fraternal esperando que estas negociaciones avancen, igual como las nuestras, por el bien de todos los maestros que van a Sodima y por el bien de los usuarios que atendemos los empleados públicos, necesitamos y queremos que esto se resuelva lo antes posible. Bueno, y si usted pensaba que tan solo los funcionarios del sector público o los municipales en algunos casos están en paro, otros se sumaron durante las últimas horas. Son los trabajadores del cementerio de la ciudad de Chillán, cementerio municipal. Motivo, en una reciente movilización acontecida hace ya un tiempo se acordó el pago de un bono. Este no se ha hecho efectivo. Ellos culpan decididamente a la autoridad, quienes han dicho, en este caso, que hay un trámite burocrático, que esta situación se va a solucionar. Les contábamos hace unos días que ellos fueron al Consejo a una de las últimas reuniones del Consejo Municipal, llegaron en gran cantidad, y ahí se les dijo de que eso estaba aprobado, pero que ahora era la burocracia, que en algunos casos es burrocracia municipal, que los tiene en estos momentos sin mayores inconvenientes. Vamos a ver qué nos contaron a propósito de esta mañana de la movilización. Nosotros nos encontramos paralizados desde el día de ayer por un incumplimiento que hemos tenido por parte de la Municipalidad de Chillán en un petitorio que nosotros hicimos el 18 de agosto del año en curso. Se han tramitado de manera constante, nos han tramitado dentro de la Municipalidad. Hemos pedido hablar con el señor Alcalde, que se nos acerque, vamos a estar paralizados hasta que él venga. Esta paralización va a durar hasta el día jueves. El jueves tomaremos nuevas decisiones y ahí veremos lo que sigue en adelante, de qué manera vamos a afrontar esta paralización. La ley 20.922, bien clara, se la habíamos dado hace dos meses atrás más o menos que ustedes vinieron. Eso es lo que estamos pidiendo. Hemos tenido algunas reuniones, las cuales nosotros hemos flexibilizado este paro. De hecho, hace dos meses estuvimos paralizados, detuvimos esa paralización, para poder entrar en conversación y no se nos ha hecho eco de nuestra petición. Es un aumento de grado dentro del estatuto administrativo y los funcionarios a contratas de la Municipalidad que estamos exigiendo. Nosotros tenemos una cláusula en nuestros contratos la cual dice que todo beneficio pecuniario que reciban en la Municipalidad los trabajadores, nosotros también lo recibiremos. Ese es el tema. No lo estamos recibiendo, lo hemos pedido, llegamos tres meses y de esta petición casi tres meses y todavía no lo recibimos. En este momento nosotros estamos en paro, no de brazos caídos. Ya nos aburrimos un poco de la conversación, la verdad nos ha sido fructífera y estamos solamente en este momento en paro. No es de brazos caídos, que lo sepa la ciudadanía, que no vengan a hacer trámites de ningún tipo más que no sean de funerales, porque no vamos a hacer ningún otro tipo de... Estamos todos, todos, los funcionarios del cementerio, incluidos en esto. Somos 34 funcionarios los que estamos en paralización en este momento y, bueno, todos adherimos a este. ¿Algo más? Muy bien, ahí estaba entonces la gente del cementerio. Ojalá que puedan tener soluciones. Ojo, esto de la burocracia es bueno porque algunos se cubren las espaldas, que el dinero allá, el dinero acá, pero definitivamente cuando hay mucha burocracia esto entra en plan, entra en plan sistema. Si hay un compromiso, ¿por qué no ser más, no sé cómo decirlo yo, más ágiles, ser más eficientes, tanta burocracia mata? Definitivamente, esa es la gran diferencia entre el sistema público y el sistema privado. Porque mejor que digan que no y se tengan las consecuencias a decir que sí, si va a pasar tanto tiempo y todavía no se hace efectivo un pago. Eso es como jugar. Eso es lo malo del sistema público y lamentablemente en este y en otros países también sucede lo mismo. O no, vaya usted pues, vaya a pedir algo, un servicio, vaya a pedir una hora que la burocracia, que lo vamos a llamar, que haga la fila, que me responde, que aquí, que allá y definitivamente pasa el tiempo, pasa el tiempo, la gente se muere y ahí estamos todavía esperando. Y con estas movilizaciones que se siguen acrecentando, una gran cantidad de operaciones, una gran cantidad de intervenciones han sido postergadas. Ellos van a decir, no les quiere decir suspendidas, pero la práctica están postergadas y lamentablemente este movimiento sigue. Lamentable por unos, porque yo creo que los instrumentos no van a tener respuesta mientras los municipales están en paro y el sistema se sigue entrabando más. Cambiamos de tema, vamos a irnos a la fiesta costumbrista del vino y a un nuevo aniversario que celebrará por estos días la municipalidad y la comuna de Portezuelo. Su alcalde, reelecto René Chofenegger, en diálogo con Noticias 21, se refirió a esta versión anticipando una fiesta para celebrar y para hacer grande a la comuna. Bueno, como alcalde de la comuna de Portezuelo, estamos de aniversario el día 21 de noviembre, pero también aprovechamos de realizar en base a un programa que nos financia el gobierno regional, la tercera versión de la fiesta cultural y costumbrista del vino. Y bueno, las actividades se van a realizar el día, comienzan el día sábado 19 de noviembre a partir de las 16 horas en el complejo Criollo de las Cocinas. Tenemos la posibilidad de a las 16 horas, como les decía, inaugurar las ramadas. En este momento hay tres ramadas y alrededor de 12 cocinerías, aparte de más de 60 puestos de agro procesado, feria artesanal y por supuesto gastronomía típica de la zona. A las 17 horas tenemos carreras de perros galgos que son muy visitadas por la gente, ¿no es cierto? Y a las 19 horas una cumbre ranchera coronada con los pincheiras del sur. Para el día domingo 20 tenemos también a partir de las 16 horas en el mismo complejo Criollo de las Cocinas la fiesta huasa. A las 18 horas carrera a la chilena, unas carreras ya de bastante nivel que congregan también a mucha cantidad de personas. Y a las 21 horas nos trasladamos a nuestra plaza de armas con la presentación de carros alebóricos, ya siete carros confirmados de distintas instituciones y presentaciones previamente a los carros y posterior también de algunos ballet folclóricos de la provincia de Ñuble. Bueno, también decirles que el día lunes 14 comenzó el recambio total de luminarias LED en nuestro radio urbano de Portezuelo, por lo que creemos que a esa fecha podemos tener la plaza iluminada con el nuevo sistema es lo que le da también una mayor calidad y connotación a esta actividad. Y el día lunes 21 de noviembre, el lunes, bueno, el aniversario como tal de nuestro pueblo, así es que comenzamos con el embanderamiento general de la población, una misa de acción de gracia a las 10, el acto cívico del aniversario comunal, a las 13 horas el desfile, a las 14 horas un vino de honor para toda la comunidad en nuestro gimnasio municipal, a las 16 horas actividades guasas, nos trasladamos nuevamente al complejo criollo las cocinas y a las 18 horas la décima versión ya de la copa Manuel Riquelme Palma que es también una carrera a la chilena con una importante cantidad de gente que se congrega también por la calidad de esta carrera. Y a las 19 horas la presentación de un grupo folclórico que se llama Alersal de los Ríos para culminar con el plato fuerte a las 20 horas la presentación del dúo Los Vázquez. Así es que bueno una invitación extensiva a toda la comunidad de la provincia de Ñuble y también a otras personas que puedan escucharnos fuera de la provincia ¿no es cierto? para que puedan participar de nuestras actividades los días sábado, domingo y lunes 19, 20, 21 de noviembre de este año en esta tercera versión de la fiesta del vino y en nuestro aniversario comunal. Bueno, y pensando en materias políticas aprovechando que ahora serán cinco los diputados por la provincia de Ñuble o la circunscripción como le van a denominar ahora esta nueva digamos definición antes había una circunscripción corriguera una circunscripción costa ahora es definitivamente una gran circunscripción o un gran ¿no es cierto? terreno serán cinco definitivamente los diputados bueno, esto ha abierto el apetito de muchos y la posibilidad de que otros puedan tener a lo mejor una buena expectativa ¿por qué le cuento esto? porque el concejal el doctor Carlos Hernández quien cumple su proceso y se despide del consejo en los próximos días el 6 de diciembre anunció que renuncia y definitivamente lo hace para buscar una oportunidad que su nombre esté disponible en el proceso del mes de noviembre del 2016 cuando sea las elecciones parlamentarias de consejeros regionales presidenciales y tal vez como se ha dicho por ahí de intendente conversamos con él y estas fueron sus impresiones que nos entregó en las últimas horas a Noticias 21 a propósito de todo lo que se está gestando en esta situación de las diputaciones y los disponibles bueno primero agradecer a los medios de comunicación siempre me he sentido muy apoyado por todos ustedes tal como lo comprometí en su tiempo con mi equipo de trabajo yo comprometí estar dos periodos como concejal de la comuna de Chillán por eso no fui a la reelección por cumplir ese compromiso y en estos momentos estoy haciendo la renuncia la última semana ya al cargo de concejal para iniciar desde mi interés de mi equipo también una campaña para el cargo popular de diputado del distrito 19 ahora que es toda la provincia dado que la experiencia de más de 10 años en la política activa ocupando cargo no solamente en la comuna sino también en la región como presidente de los concejales de toda la región más de dos años también el estar en tres provincias como vocero de Michelle Bachelet en su momento como candidata me ha dado también manejando el partido cuando estaba en crisis a nivel comunal y después como presidente provincial echar a andar el provincial del partido que estaba hace años sin funcionamiento me permite tener una mirada hoy día más allá de la comuna y mi estilo de hacer política me deja muy tranquilo creo que estamos en sintonía con muchas personas de todos los de todos los componentes de esta sociedad y creo que podemos hacer un aporte con mi equipo en una campaña hoy día cuando hay un escenario muy difícil para la función política hay que enaltecer la política la política fíjense ustedes tiene como un fin último ¿cierto? buscar el bien común para todos sin exclusión el bienestar para todos sin exclusión y eso si hay que hacerlo exige un componente ético exige una conducta en que los medios como que se llega a conseguir eso es muy importante aquí en la política para llegar a este fin que tiene del bienestar para todos no se puede aplicar que el fin justifica los medios es decir los medios son muy importantes en la política cuando uno quiere conseguir objetivos por lo tanto seguiremos en este rumbo haciendo una conducta ética una conducta de la buena política como muchos para poder conseguir este bien común para todos nos vamos a una breve pausa y volvemos con más noticias a esta hora en la pantalla de Canal 21 aquí en nuestra televisión abierta y volvemos con más y volvemos con más